El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Deja atrás el disfraz que me haya adelantizas Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Solo quiero Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Libertad, 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 yo vivo en libertad No tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad No me voy a esperar, yo busco libertad Vive y soña en libertad, tú decidas a quien amas Hoy tu voz me van a callar, grita fuerte, quiero escuchar Libertad, 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 no voy a abandonar mis sueños Libertad, 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 es tiempo de vivir sin miedo Yo quiero libertad Libertad, libertad, yo solo quiero Libertad, libertad, solo quiero Libertad, libertad, libertad ¡Suscríbete al canal!